Seguimos contestando temas de ustedes, lo que van poniendo sobre la mesa. Quiero dar cuenta de una declaración que ha dejado ahí tu amigo Tebas, Moisés. La consideración real, dijo ya, de tener que bajar salarios, dijo Tebas. Normal, normal, porque los clubes están en un momento en el cual no tienen ingresos. Te hablo en el caso del Barça, que se le ha cerrado las tiendas, el museo, las escuelas, el ticketing. El hospitality, es decir, al Barça, de golpe de repente se le han cerrado todos los grifos. Y el Barça tiene un presupuesto de 1.069 millones de euros. Y en ESPN explicamos hace un par o tres de semanas que ese presupuesto el Barça lo va a tener que bajar en aproximadamente 200, 300 millones de euros. ¿Y cómo se baja de eso? Una partida muy grande de ese dinero se baja con reducción de salarios. Porque te recuerdo que el Barça es el club del mundo, del mundo, que mejor paga a sus deportistas, en este caso a los futbolistas profesionales. Ocupa la masa salarial del primer equipo el 63% del presupuesto. Una brutalidad. Por lo tanto, si de esos mil millones van a tener que bajar a 800, 750, los jugadores ya saben que les viene un recorte económico muy importante y es la viabilidad del futuro del club. Y eso nos lleva a una de las preguntas que también ponían sobre la mesa. Si esto confirma, Bará, que vamos a estar delante de un mercado de muy pocos movimientos, que es un tema que ya también hemos nosotros hablado muchas veces en estos espacios que hemos estado haciendo de fuera de juego. Un mercado tal vez más de trueques y no tanto de transacciones ni de compra-venta. Sí, habrá que estar pendientes qué hacen aquellos equipos a los que, bueno, sabemos que sus economías, por más que pertenezcan a este mundo en crisis, pues parece que se rigen con otras normativas. Me refiero a la actividad que pueda tener el Paris Saint-Germain, me refiero a lo que pueda hacer el City, pendiendo sobre ellos, claro, el tema de la suspensión de UEFA. Vamos a ver si se hace o no. Tendrán que respetar Fair Play financiero, pero sí, salvo lo que puedan hacer, que para mí es la gran incógnita, que tanto le pegue la crisis a esos equipos petroleros, llamémoslo así, como son el Paris Saint-Germain, probablemente en Newcastle, a partir de esta temporada, y en Meister City, lo demás sí. Vamos a ver seguramente austeridad y vamos a ver el talento, cómo lo aprovechan las verdaderas direcciones deportivas. Ahí es cuando realmente se podrá ver qué direcciones deportivas funcionan y cuáles no, porque hay muchas que funcionan a través de billetazos y ahora tendrán que hacer ingenierías para fichajes que antes no necesitaban. Bueno, déjame decirte a Barak que la dirección deportiva va a ser muy importante, va a ser clave, sobre todo para acertar, sobre todo para eso. Pero también se verá el potencial del fútbol base de cada club. En el Barça, por ejemplo, están definidos o tienen la idea de tener 16-17 jugadores de corte de élite muy importante y el resto 6 o 7 fichas ocupadas por, fichas son dorsales profesionales, ocupadas por chicos, en este caso del Barça B. Te hablo del Barça en concreto. Ahí vamos a ver si Collado tiene sangre para poder jugar y poder demostrar la zurda que tiene y que le ha hecho resaltar en el Barça B. Si Ricky Puch aprende a defender y puede jugar en el Barça. Si Araujo está preparado para ser el cuarto central. Es decir, el trabajo de cantera de los equipos, es decir, el trabajo del filial va a ser muy importante a partir de ahora, sobre todo en los próximos años. Sí, sobre todo en esas canteras, ¿no? Prueba seria para el Madrid y para el Barcelona para realmente confirmar cómo se trabaja en sus canteras. Jesse Rivera, hablando de defensas, ahora que hablabas de lo de Araujo, te pregunto si hay alguna novedad de mercado para el Barcelona en esa posición y en qué va el asunto. Neymar, también pregunta Jesse. A nivel defensivo, el Barça ha tocado a Disiclio. Esto lo estamos leyendo desde Italia en los últimos días. Es cierto que el Barça ha tocado a Disiclio. Rugani, que es un central que hace un tiempo impresionó a los técnicos del Barça, que está venido a menos, lo quiere meterle a Juve porque el Barça ha preguntado por Mati Delic, el futbolista holandés que pretendió el año pasado. Y sí, evidentemente alguna pieza en defensa va a querer el Barça. Ahora, ahora, si sale Todibó de la nómina de centrales y un titino sigue, pues puede ser que llegue un fichaje y empiecen a confiar en Araujo, el central uruguayo internacional con Uruguay, al cual han empezado a tramitar ya el pasaporte español. Por lo tanto, puede haber movimiento en la defensa del Barça en la próxima temporada. Bueno, a la espera de eso. Eliezer Estrada, Barak, ¿cuál será el futuro más cercano de Bale? ¿En el Madrid o fuera del Madrid? Difícil saberlo, ¿no? Bueno, en Gales, ¿no? Que es lo que le importa. Ese es seguro. Después, en los campos de golf, ¿no? Y en tercero en el Real Madrid, ¿no? En tercer lugar, yo creo que hace prioridad. No creo que el Newcastle, por mucho esfuerzo que haga, y será interesante ver qué tanto esfuerzo hace, se lo pueda llevar. Creo que hay algunas alternativas, no demasiadas. O se queda en el Real Madrid, que es donde quiere estar. No tanto en el Real Madrid, como en Madrid. A final de cuentas, tiene contrato y no tiene aparentemente demasiada incomodidad por la situación en la que se encuentra de falta de juego. Pero si no es el Real Madrid, será el Newcastle o será el Tottenham, ¿no? Si se las arreglan económicamente para pagarle a un jugador que no va a cobrar menos, obviamente no va a cobrar menos. En una situación en la que sabemos los equipos no pueden pagar demasiado. Bueno, ahora seguimos con las especulaciones de mercado, porque no dejan de ser simplemente eso, posibilidades, mucha gente. Desde que empezamos estas dinámicas, se escribe mucho sobre cómo podría ser el mercado y hacia dónde podría salir cada futbolista. Quiero retomar uno de los temas que ya decíamos, porque se adelanta desde Holanda eso, Barak, que en algún momento tocaste. La decisión de Holanda de haber suspendido su liga fue una de las primeras en hacerlo, después de Bélgica la primera, digamos, con un poco más de renombre a nivel europeo. Después vino la decisión de Francia. Y hoy en Holanda dicen, parece que la cosa podría plantear la opción de dar marcha atrás y de volver a echar a andar la liga. Una medida que se tendría que leer como algo muy positivo para el resto de campeonatos. Sí, la primera lectura es qué caos traen en la ira de Ibiza. Y no es algo que nos deba sorprender demasiado a quienes la hemos seguido más o menos durante ya varios años. Es una liga que por más que tiene mucho talento joven, a nivel organizacional, honestamente, es un desastre. Y aquí lo está demostrando otra vez que quizá se precipitaron en la decisión, sobre todo en cómo acabar la liga. No solo en acabarla, sino en darla por totalmente desierta, como si no hubiera pasado nada, como si todo lo que se jugó no hubiera valido más allá de los puestos europeos. Yo sobre todo hablo de no tanto la ira de Ibiza como la erste de Ibiza, la segunda división, donde aquellos equipos que ya estaban virtualmente ascendidos después de mucho trabajo, resultó que todo lo que hicieron a menos de 10 jornadas del final no valía para nada porque no iba a haber descensos ni ascensos. Yo creo que el aire de Ibiza se está dando cuenta de los problemas legales en los que podría meterse y gracias a que Países Bajos parece por ahora tener más o menos frenado el contagio o por lo menos la curva empieza a descender en cuanto al COVID-19, podría ser que Países Bajos, a diferencia de otras ligas que decimos tienen más compromisos económicos, pues sí que podría encontrar una solución, reiniciar en agosto quizás, acabar en septiembre, después agarrar una Ibiza 2020-2021 a partir, quiero pensar, del mes de octubre o noviembre y no pasaría gran cosa, no habría tantas consecuencias de alterar la temporada 2020-2021 como si las hay en las grandes ligas de Europa. De alguna manera una ventaja podría ser eso. Pregunta Kevin Ríos, Moisés, si sabemos cuándo se daría a conocer la decisión del TAS acerca de la apelación del Manchester City y su posible castigo o bueno, qué pasaría con ese castigo impuesto por UEFA. Pues tiene que ser inminente o no puede tardar mucho porque lógicamente el Manchester City está, a día de hoy, está sancionado para las dos próximas temporadas, creo que son en Champions League y lógicamente los abogados del City están trabajando a destajo, ellos están confiados en que van a revertir la situación y que el Manchester City va a poder estar el año que viene en la máxima competición europea de clubes, la Champions League, pero claro, una cosa es lo que quieren ellos, otra cosa es lo que está diciendo ahora la UEFA, que es que no van a poder jugar, por lo tanto no hay una fecha para ver en qué acaba o cuándo va a salir la resolución definitiva del TAS a las alegaciones que ha puesto encima de la mesa el Manchester City. Como os digo, los abogados del equipo de Manchester están trabajando a destajo y están convencidos de que no han hecho ninguna irregularidad y que por lo tanto van a estar en Europa el año que viene, veremos qué es lo que sucede. ¿Qué te cuenta a ti Guardiola, Barak, o no tienes contacto con él de eso? Pues mira, llevo 38 años sin contacto, desgraciadamente con Guardiola, son todos los meses que he tenido de vida, algún día, algún día quizás. Pasa solo en sueños, ¿no? ¿Cómo? Pasa solo en sueños. Y ya ni eso, ¿eh? Ya no se me aparece ni en sueños, así de abandonado me tiene. Bueno, pues ahí está sobre qué podría pasar con el FC Barcelona, con el Manchester City, quiero decir, del Barcelona. José Calderón sí que pregunta, Moisés, sobre el asunto de Griezmann. ¿Habría alguna posibilidad de la salida del francés, aunque esto pudiera evidenciar un nuevo fracaso directivo del Barça? Mira, a día de hoy, a esta hora, hay solo tres jugadores que no se van a mover del Barça, que son Messi, Ter Stegen y Frenkie de Jong. El resto, todos, desde Luis Suárez hasta Sergi Roberto, pasando por Riqui Puig, todos pueden salir del Barça. Ansu Fati tampoco, por cierto. Pero, Griezmann, pues estamos en el caso de Arthur, que tampoco se quiere ir, es que están muy cómodos en el Barça. Aquí se vive muy bien, en Barcelona se vive muy bien, el Barça es un gran club, de los mejores de Europa, por lo tanto, la gente no se quiere mover. Vamos a ver si Bartomeu hace definitivamente o se le permite hacer un movimiento con Neymar y quiere meter al futbolista francés en esa operación. Pero a día de hoy, tanto el jugador como el entorno no se cansa de decir que ellos quieren continuar en el Barça la próxima temporada. ¡Gracias!